Aplausos Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar Tu voz que al tango los emociona, diciendo el punto y coma que nadie le canto Con tu voz, con duendes y pantalmas, respira con el alma de un viejo pandoreo Cantar, garganta con arena, tu voz tiene la pena que madena lo canto Cantar que Juárez te condena, para lastimar tu pena con su blanco pandoreo Cantar, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor Cantar, que te roido desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te haré Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duele tu dolor Cantar, cantar del tango, equilibrista, más que cantor artista, con visión de cantor Ya ves, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no besar tu voz A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción Canta garganta con arena, ay tu voz, tiene la pena que marina no cantó Canta que cual es tu poder, va a llevar tu pena con su blanco bandoneón Canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor Canta que trollo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó ¡Bravo!